Ahora busco aquella carta donde decías adiós Esa misma que explicaba como todo se acabó Yo miro desde lejos que tú vuelves a empezar Desechando mil momentos y una historia por contar Han pasado muchos años pero tú sigues ahí Neambulando en los recuerdos que no dejan seguir Te imagino caminando sin destino para dar Un respiro innecesario que tomabas y pensas El tiempo nos robaba una última verdad Donde yo te olvidaba y lograba perdonar Han pasado muchos años pero tú sigues ahí Neambulando en despedidas que no dejan seguir Y un recuerdo congelado dibujaba esta canción Pues ahora pienso en tu boca manejando tu intención Ya no quedan las palabras, ya no hay explicación Sigue sola tu camino, sin duda fue lo mejor Y si te vuelvo a querer Recuerda que te busqué En la plaza donde ayer Te fuiste sin darme a entender Que nunca ibas a volver Ahora busco aquella carta donde decías adiós Esa misma que explicaba como todo se acabó Yo miro desde lejos que tú vuelves a empezar Desechando mil momentos y una historia por contar Han pasado muchos años pero tú sigues ahí Neambulando en los recuerdos que no dejan seguir Te imagino caminando sin destino para dar Un respiro innecesario que tomabas sin pensar El tiempo nos robaba una última verdad Donde yo te olvidaba y lograba perdonar Han pasado muchos años pero tú sigues ahí Deambulando en despedidas que no dejan seguir Y un recuerdo congelado dibujaba esta canción Pues ahora pienso en tu boca manejando tu intención Ya no quedan las palabras Ya no hay explicación Sigue sola tu camino Sin duda fue lo mejor Y si te vuelvo a querer Recuerda que te busqué En la plaza donde ayer Te fuiste sin darme a entender Que nunca ibas a volver Sin rastro partías a dejar Una hoja en blanco Una hoja en blanco para Saber que si te vuelvo a querer Recuerda que te busqué Recuerda que te busqué En la plaza donde ayer Te fuiste sin darme a entender Que nunca ibas a volver Que nunca ibas a volver Me de mi Pensar Te fuiste sin darme a entender Porque te busqué Te fuiste sin darme Te fuiste sin darme